Le damos la bienvenida a Noticias Positivas y ahí si todo sale bien, a Fernando Benítez, él es licenciado en Seguridad, Higiene y Ambiente en la empresa Solvayres, está a cargo de las Relaciones Institucionales, es jefe en ese cargo y también tiene a su cargo los Sistemas de Gestión Integrado y es responsable de temas de Seguridad y Ambiente. Bueno, algunas tareas para hacer en Solvayres, un servicio de recolección de residuos que queremos conocer porque además es una empresa B. Bienvenido. Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá en este encuentro con vos, así que un placer. Así que sí, sí, es una actividad bastante movida, bueno, o sea, funciona todos los días, los siete días de la semana, las 24 horas, así que, bueno, mucha gente, muchas unidades, etc. Así que hace que sea entretenido el día. Fernando, nosotros los usuarios recibimos, por supuesto, hace mucho tiempo, información de cómo separar los residuos, después en un punto esos residuos pasan a alguna bolsa y nos olvidamos, ¿no? Después pasa que vemos en la calle los bolquetes, nos quejamos, nos gusta, hay momentos que está mejor. ¿Cómo se vive el servicio de recolección en el día a día desde Solvayres? ¿Qué zonas abarcan? ¿Qué zonas abarcan? ¿Y qué es lo que ven ustedes, no? Bueno, sí, como decía anteriormente, es una actividad, digamos, bastante, que tiene sus complicaciones o sus particularidades. Nosotros somos una empresa de capitales argentinos, que formamos parte del grupo TISA. Como vos dijiste muy bien, estamos dedicados a la prestación del servicio de higiene urbana en la ciudad de Buenos Aires. Ese es nuestro cliente. Atendemos las comunas 11, 12 y 15. Eso generalmente involucra a los barrios de Devoto, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Porredón, Villa Urquiza, Coglan, Sabedra, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortusa, La Agronomía y Parque Chas. Digamos, hoy por hoy nos toca la zona más grande del contrato. Nosotros tenemos cerca de 7.000 cuadras y atendemos aproximadamente a 700.000 habitantes en las tres comunas que creo que mencioné, que era la 11, la 12 y la 15. Así que, bueno, es bastante movido. Obviamente funcionamos los 7 días de la semana, tenemos cobertura de las 24 horas, tenemos una flota de más de 180 unidades, estamos hablando de aproximadamente 1.450 personas fijas, más aproximadamente 400 personas contratadas de agencias. Así que, bueno, tenemos 7 subbases en la zona de contrato, que son los sitios, digamos, donde los peones generales de barrido o los barrenderos, como por ahí la gente los reconoce, llegan, ahí marcan su inicio de jornada, se cambian, toman sus herramientas de trabajo y salen al cuadro que les corresponde. Así que, bueno, eso hacía grandes rasgos lo que nosotros hacemos habitualmente. Fernando, ustedes asumieron hace unos años, si vos nos contarás, la responsabilidad y la tarea de ser empresa B certificada. Estamos en el mes de las empresas B y me gustaría que nos cuentes cómo fue ese proceso y por qué una empresa como Solvaires decidió dar ese paso, ¿no?, de primero medir su impacto. Bueno, sí, fue algo muy lindo, o sea, eso vino, nació ya por el año 2020, estábamos en pandemia, cuando el directorio de la compañía de alguna forma oficializó la necesidad de certificar esta herramienta. Digamos, uno de los motivos fue enfocar la gestión de la empresa en lo que tiene que ver con la economía circular y eso obviamente trae aparejado, o sea, comprometernos desde otro lugar en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, involucrando el factor, o la variable, mejor dicho, ambiental y social. Así que también tenía que ver con una estrategia de diferenciación, o sea, somos la única, hoy por hoy en la actualidad somos la única empresa que hace higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires, certificada B, lo cual para nosotros es muy importante porque obviamente trajo mucho trabajo, muchas adecuaciones que ahora después te voy a contar más adelante. Nos posicionó diferente, o nos posiciona, mejor dicho, diferente para el próximo contrato. Nosotros tenemos un contrato por 10 años, el 1 de octubre del 2014 al 1 de octubre del 2024, con opción a 2025, pero allá por el 2021 el gobierno o el cliente nuestro extendió este contrato hasta el año 2028, con opción a un año más 2029. Así que bueno, eso obviamente trajo de la mano inversiones, bueno, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese fue uno de los motivos por lo que la empresa decidió, de alguna forma, ir por ese camino. ¿Y cuáles fueron los desafíos que se encontraron en este proceso y cómo fue ese proceso que es largo, verdad? Porque las empresas tienen que pasar por un proceso, en muchos casos, de más de un año, un año y medio o dos, y trabajar como si fuera a pasar un escáner por toda la manera de operar de la empresa y de gestión. ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, fue lindo. Tuvo varias variables a lo largo del tiempo, ¿no? Porque obviamente primero nos contactamos con gente especializada en estas certificaciones, que nos ayuden a hacer el camino, porque si bien nosotros veníamos con un conocimiento de sistemas de gestión y demás, porque por pliego tenemos certificadas las normas ISO, esto había que hacer un trabajo de adecuación bastante importante y de entendimiento de la herramienta, obviamente. Y bueno, la verdad que se transitó, hubo distintos, como decía anteriormente, hubo distintas sensaciones, porque al principio parece que no llegas nunca, vos te vas midiendo, vas haciendo la medición y llegas por ahí un puntaje, después cuando lo revisás volvés a bajar de vuelta de puntaje. Bueno, el gran trabajo del equipo de consultoría que nos acompaña y nos acompañó en ese momento, digamos, de no bajar los brazos, de seguir trabajando en la adecuación de todo esto, el entendimiento y en el involucramiento de la gente. Tuvimos que involucrar las áreas, porque hubo, por ejemplo, la área de compra, que es una de las áreas que más necesitó, digamos, adecuar sus procedimientos de trabajo, sus formas de trabajo, porque ya no era solamente lo económico lo que servía a la hora de hacer una compra o una inversión, ¿está bien? Entonces, bueno, se vivió con mucho desafío, entendimos que no era solo lo económico, el propósito, sino que estaba fundamentalmente lo social y lo ambiental de la mano. Así que eso generó expectativas, o sea, volver a buscar proveedores, o sea, empezar a trabajar internamente con reciclado, con cosas, por ejemplo, una de las iniciativas del área de sustentabilidad fue trabajar con los extintores que ya no tenían vida útil para nosotros en lugar de disponerlos. Se mandó a un proveedor que trabaja en la zona de contrato, porque eso también de alguna forma ve, en la herramienta pide que de alguna manera se trabaje o se opere con proveedores de la zona. Así que, bueno, hicimos extintores que los convertimos en macetas, que las oficinas están muy lindos decorados con eso. También trabajamos en lo que son llaveros, con las tapitas de los envases de gaseo, o sea, de las botellas. Hicimos llaveros para el personal. Con la ropa de trabajo se reutilizó y se hicieron riñoneras, o sea, que el personal operativo mayormente dona la ropa, la ropa que ya no sirve más. Así que, bueno, fuimos como rediseñando la estrategia interna y estuvo muy bueno. Así que eso motivó mucho a la gente y motiva mucho a la gente a seguir trabajando en esto. Y hay que recordar, vos mencionabas el puntaje, porque la herramienta de certificación B, que es un software gratuito al que cualquiera puede acceder para medirse, requiere un mínimo de 82 puntos, ¿no? Entonces, ustedes lo que estabas contando es que fueron como haciendo cosas y después la herramienta te sube, te baja y tenés que ir adecuando. Y también comentabas lo que significó para el público interno y me doy cuenta para la cadena de valor, porque ustedes tuvieron que ampliar o empezar a ver a sus proveedores de otra manera, ¿verdad? Tal cual, tal cual. No solo en lo que son los proveedores habituales, sino buscar proveedores que se pudieran ayornar a lo que nosotros estábamos necesitando, reajustar la herramienta de evaluación de proveedores, porque nosotros teníamos una evaluación de proveedores de una manera específica y hubo que incorporar el factor social, el factor ambiental, y que el ambiental de alguna manera estaba involucrado, porque al tener la ISO 14001 certificada estaba de alguna forma, pero bueno, hubo que readecuarla en función de lo que la herramienta de alguna manera requería. Como jefe de Relaciones Institucionales, ¿se generaron nuevas conversaciones con estos proveedores? O sea, ¿qué ha pasado cuando por ahí ustedes le dicen, bueno, ahora necesito que me muestres cómo trabajás, ¿no? Porque también ser una empresa B implica tener un conocimiento de la cadena de valor, no solamente hacer un contrato. ¿Qué fue pasando ahí? Bueno, fuimos teniendo conversaciones a través de las áreas correspondientes, compras particularmente, o sea, empezar a exigirle documentación de alguna forma, que nos enviaran, en algún caso hacer alguna auditoría por ahí in situ, no quedarnos solamente con lo que es la evaluación del proveedor propiamente dicho, y en algún caso, bueno, hubo proveedores que de alguna manera se ajustaron inmediatamente, y otros obviamente les costaron más. En el caso de lo que les costaron más, que eran proveedores por ahí significativos, hubo que ir acompañándolos en esta necesidad, ¿no? Porque no es fácil de un día para el otro, de alguna manera, cambiar las reglas, ¿no? Porque esto de alguna forma, al involucrar otros factores, es como que había que acompañarlos. Así que, bueno. Y, por último, ustedes, ¿cómo están ahora? ¿La certificación les dura hasta cuándo? ¿Cuál es la instancia en la que están? ¿Van a volver a recertificar? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, nosotros certificamos en el año 2021, en noviembre del año 2021, implementamos la herramienta definitivamente, y, bueno, ahora en el año, en noviembre del 2024, o sea, este año, necesitamos hacer el proceso de recertificación, en el cual estamos trabajando ya desde el año pasado, con el equipo de consultores B, ellos nos acompañan desde el primer momento, como dije anteriormente, y, bueno, estamos reajustando todo lo necesario, hay un plan de trabajo bastante importante, porque la herramienta cambió su versión, y, obviamente, hay que ajustar algunas cosas, como, por ejemplo, lo que es la huella de carbono, algunas cuestiones que están relacionadas con derechos humanos, bueno, si bien nosotros ya venimos trabajando con muchas de estas cosas, obviamente hay que seguir adecuando, y, de alguna manera, modificando lo que sea necesario, así que estamos en ese camino, obviamente, con mucha ansiedad, de llegar a noviembre y de lograr esta certificación, ya que es un compromiso corporativo, al mismo tiempo, también, el grupo ha decidido, ya desde el año pasado, empezar a pensar en cada unidad de negocio, la certificación B, así que, en paralelo con Solvaires, estamos trabajando con TISA, con LIME, perdón, LIME de Rosario, que también tiene un contrato más pequeño, pero también un contrato de origina urbana, lo que es recolección y barrido, y limpieza de calles, así que venimos trabajando los dos contratos en paralelo, y entendemos que, que si Dios quiere, a fin de este año, en noviembre de este año, vamos a estar certificando ambos sites, con lo cual, y, bueno, y eso se va a ramificar en lo que tiene que ver con todo lo que es el grupo TISA, así que, así que, bueno, en ese camino estamos. ¿Qué le dirías, bueno, a un par tuyo, a otro, este, gerente, a otro jefe de relaciones institucionales, que está escuchando, y dice, ¿de qué va esto? ¿Qué me va a llevar? ¿Me animo? ¿No me animo? ¿Vale la pena? ¿Voy a ganar más plata? ¿Para qué lo hago? Y yo le diría que sí, que lo haga, porque es algo muy lindo, es, tiene mucho beneficio, eh, interno, la gente se motiva de otra manera, empezar a pensar distinto el negocio, o sea, no solo desde lo económico, empezar a ver cuestiones ambientales, sociales, la verdad que, te, te involucrás de otro lugar, así que, sin duda, eh, lo haría, lo haría, lo volvería a hacer, a pesar de, obviamente, el trabajo que eso genere, pero sin duda, lo volvería a encarar, y de hecho, prueba de ello está, que estamos trabajando en otros contratos, para hacer lo propio que hicimos en Solvayres, así que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, Fernando Benítez, entonces, presentando a Solvayres, un miembro muy importante, también por la cantidad de empleados, ¿no? Que no mencionamos eso, ¿cuántos empleados tiene Solvayres? Y tenemos de nómina directa, alrededor de 1.450 empleados, e incorporamos diariamente 400 personas más de agencia, para cubrir los diferentes servicios que tenemos, por pliego de bases y condiciones. O sea, una gran empresa argentina, que está apostando a ser mejor, a través de lo primero, ¿no? Que es medir su propio impacto, y descubrir, identificar las áreas en las que se puede sumar, desde la cadena de valor también. Así que, bueno, bienvenidos a esta comunidad, nuevamente, cuando recertifiquen, y son parte de la semana, del mes, perdón, de las empresas B, el cual desde este programa apoyamos siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea, que tengas un lindo día, y bueno, un gusto grande haber, haber podido hacer esto con ustedes. Gracias.